La medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. LST Noticias. Decirle que esta gestión 2022, vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El acontecer tributario y económico. Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es LST Noticias. LST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de LST Noticias. LST Noticias. Por eso representamos lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales embargó un bien inmueble de Cota Santa Cruz por deuda tributaria de más de 88 millones de bolivianos. Procesos de fiscalización tributaria crecieron 112,5% a septiembre de 2022. Convixan cinco camiones con 110 toneladas de productos comestibles ilegales en Villazón. Ahora te presentamos Panorama Tributario. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. En cumplimiento de la normativa vigente, el Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz, embargó un bien inmueble de propiedad de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz, RL Cotas, por deudas tributarias líquidas y exigibles, por el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto a las transacciones ITE, que datan de la gestión 2019 al 2022 y ascienden a 88 millones de bolivianos, monto sujeto a actualización a la fecha de pago. Esta medida fue asumida luego de haber planteado todas las formas de pago que la ley otorga, sin que a la fecha el contribuyente haya asumido acciones para su regularización oportuna. Escuchemos las aseveraciones del presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, en el programa Asuntos Centrales. La deuda tributaria de más de 88 millones de bolivianos, que por supuesto esta deuda va a ser actualizada a la fecha de pago. Nosotros como Impuestos Nacionales hemos realizado una serie de gestiones ante los representantes justamente de la cooperativa telefónica. Es más, mi persona ya el año 2019 tuvo reuniones con los ejecutivos para plantearles de que puedan, en este caso, regularizar su situación tributaria. El año 2021 también nos hemos reunido aquí en la ciudad de La Paz, vinieron, pidieron audiencia, nos hemos recibido a prácticamente gran parte del directorio y también al gerente general. Ahí había una comisión, una comitiva que viajó a La Paz y se lo recibió de manera amplia y ahí quedamos y acordamos que iban poco a poco, en este caso, cumplir con sus obligaciones tributarias, además de poder, en este caso, ingresar a las facilidades de pago. También ellos planteaban, inclusive estaba en ese momento el proyecto de ley ya para la reactivación de facilidades de pago, que hoy día justamente estaba vigente la ley 1448 y ellos estaban muy interesados en reactivar sus facilidades de pago. Entonces, se hizo un plan en el cual ellos deberían de cumplir con imposar cierta cantidad de recursos para, en este caso, empezar a cumplir con sus deudas tributarias ante la administración tributaria. Por tanto, la administración tributaria, a fin de garantizar el pago de la deuda tributaria, en aplicación del artículo 110 del Código Tributario Boliviano, procedió al embargo como medida de cobranza coactiva para impedir la transferencia del inmueble y de esta forma salvaguardar los derechos del Estado. Con esta medida, el SIN busca recuperar los deudos tributarios en ejecución, por lo cual el contribuyente debe realizar el pago total de la deuda impositiva. Lamentablemente, ese acuerdo al que habíamos llegado para que puedan ir pagando poco a poco la deuda tributaria no se ha dado. Esta deuda básicamente es el impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, desde el año 2019 hasta el año 2021. Es más, hay facilidades de pago incumplidas que tampoco las han reactivado, es decir, ellos planteaban de que con la ley 1448, que justamente ha finalizado el día de ayer, tenían que reactivarlo y esta reactivación debería llegar, por ejemplo, a facilitar, en este caso a la empresa, esta facilidad de pago llega a 37 millones de bolivianos. No han hecho la activación, es decir, nosotros hemos hecho todos los intentos de poderlos ayudar, les hemos dado el oxígeno necesario para que puedan, en este caso, primero reactivar las facilidades de pago, luego empezar a incorporarse a planes de pago con el saldo de la deuda tributaria, que en este caso el tributo omitido, que no tiene facilidades de pago y que están ejecutoriados, son declaraciones juradas, que en este caso Cotas ha declarado y no las ha pagado, que llega aproximadamente a 31 millones de bolivianos y, por supuesto, esto conlleva también las sanciones por omisión de pago, que prácticamente ya fueron notificadas y con la ley 1448, justamente, esta sanción se reduce al 60%, que más o menos ronda por los 18 millones de bolivianos. Entonces, ante el no pago de la empresa impuestos nacionales, ha estado generando justamente, en este caso, los gravámenes hipotecarios y, por supuesto, el embargo del inmueble, para, en este caso, garantizar que impuestos y el Estado pueda cobrar, en este caso, esa deuda tributaria. En el marco de sus atribuciones, el Servicio de Impuestos Nacionales incrementó, previa investigación, un 112,5% en los procesos de verificaciones internas, verificaciones externas y fiscalizaciones entre enero y septiembre de 2022, respecto del mismo periodo del año pasado. En Montos, en los primeros nueve meses del año pasado, el total de casos llegó a 8,324 y, a septiembre de 2022, a 17,691, con un incremento de 9,367. Las verificaciones internas incrementaron de 4,870 a 11,345, con un crecimiento del 133%. Las verificaciones externas elevaron de 3,301 a 6,184, con una variación porcentual positiva del 87,3%, mientras que las fiscalizaciones incrementaron de 153 a 162, con un crecimiento del 5,9%. Impuestos Nacionales llevó a cabo estas fiscalizaciones después de un trabajo de inteligencia fiscal que incluyó a varios sectores del espectro económico nacional. Ahora te presentamos Panorama Económico Panorama Económico Cambiamos la información con el Plan del Sur. La aduana nacional comisó cinco camiones con más de 110 toneladas de sésamo, maíz y sin gallo, harina, aceite y cerveza, sin certificación y con guías vencidas del Senasac. En conferencia de prensa, según un reporte, el administrador de la aduana frontera Villazón, Jorge Oller, indicó que esa mercancía provino de Argentina y tenía como destino final las ciudades de Potosí y Cochabamba. Los operativos de control se efectuaron en el marco del Plan del Sur, que se activó el pasado 7 de julio para evitar el ingreso de mercancía de contrabando desde Argentina y proteger a la economía nacional. Del 15 al 26 de octubre. Estas son realizadas en cinco operativos que vamos a mostrarlos en estos momentos. ¿Quiénes participan en estos operativos? Participan el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, el UCOE, Unidad de Control Operativo Estratégico, puestos de inspección adonera, son los PRIAS y GRIAS. Muchas veces, quizás, a nosotros, con este trabajo arduo y duro que realizamos a diario, constantemente, quizás, alejados de nuestras familias, sufrimos muchas veces el acoso. Acoso físico a los funcionarios, denuncias infundadas, e intentos de avasallamientos en el recinto adonero. Pero, felizmente, con la cooperación de las Fuerzas Armadas, de nuestros grupos operativos, podemos defender el patrimonio nacional. Dos de los cinco camiones fueron interceptados cerca del punto de inspección, cuartos, los cuales trasladaban alrededor de 8,8 toneladas de sésamo y unas 57 toneladas de maíz pisingallo. Quisiera informarlo a ustedes, hermanos, que tenemos en este periodo, como les decía anteriormente, del 15 al 26 de octubre, tenemos 110 toneladas comisadas. De entre ellas, son 8,8 toneladas de sésamo. Tenemos 57 toneladas de maíz pisingallo. Tenemos 12.5 toneladas de harina, de harina de trigo, desde luego. Tenemos 4.5 toneladas de aceite. Y cerveza. Tenemos 28 toneladas de cerveza, como vamos a poder observar en este preciso momento. Lo que hace un total de 110 toneladas, punto 8. Y un valor aproximado de 85.700 dólares americanos. Desde luego, como pueden ver, esto está haciendo, cometiendo un daño económico a la reactivación económica que está realizando nuestro hermano presidente. Quisiera también acentuar que, desde el 1 de enero al 21 de octubre, en todo el territorio nacional, se comenzaron todo tipo de marconcías, valoradas alrededor de 550 millones de bolivianos, a través de 10.976 operativos de control estratégico en todo el territorio nacional. El tercer camión llevaba en su interior 28 toneladas de cerveza argentina. Al ingresar a Tupisa, el personal aduenero y efectivos militares interrumpieron el paso del motorizado, pese a que informantes denominados loros alertaron a los contrabandistas de la presencia del gría. Los dos últimos vehículos fueron sorprendidos con 4,5 toneladas de aceite y 12,5 toneladas de harina sin declaración única de importación. Toda la mercancía valorada en más de 595.000 bolivianos fue trasladada al recinto de enero Albo para su procesamiento y aforo físico. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos despachó la madrugada de este martes 57 camiones cisterna con destino a estaciones de servicio de la ciudad de Santa Cruz y provincias del Departamento para el correspondiente abastecimiento, informó el presidente del estatal petrolera Arvin Dorgate. Según ese reporte, los camiones cisternas partieron desde la planta de almacenaje de Palma Sola tras llegar a un acuerdo con los sectores movilizados. El operativo contó con un fuerte resguardo coordinado entre YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Policía Boliviana. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, informó que para el abastecimiento se utilizarán rutas alternas. Estamos tomando rutas alternas. Toda cisterna que está siendo retirada de la planta Palma Sola está siendo custodiada por parte de la Policía Boliviana. Hasta llegar a la estación de servicio, ayer hemos retirado 38 cisternas, tanto para provincias como para estaciones de servicio de la ciudad de Santa Cruz y esto está por encima del millón de litros. Estamos viendo retirar también más productos porque tenemos que abastecer a nuestra ciudad. Es una garantía que se tiene que llevar adelante, pero cuando inicia estos conflictos cívicos se hablaba de un paro, no de bloqueos como lo están llevando ahora. Entonces, esto nos cambia el panorama para que nosotros tengamos más restricción para poder llegar hasta la estación de servicio porque usted ve que diferentes anillos de la ciudad están prácticamente bloqueadas y entonces no dejan circular para que podamos llegar y hacer nuestro trabajo. Y en este primer factor lo que hemos priorizado es la vida. Las cisternas que están siendo retiradas a las estaciones de servicio son para emergencias, son para ambulancias, para bomberos y para servicios de emergencia. Eso estamos priorizando y tienen instrucción las estaciones de servicio que primeramente se atiendan a estos sectores y posteriormente vamos atendiendo a la población para ir abasteciéndonos del carburante. La estatal petrolera realiza un arduo esfuerzo logístico para llegar con los combustibles líquidos hasta las estaciones de servicio de la ciudad y provincias. Nuevamente demanda a los sectores movilizados de poner actitudes a fin de evitar mayores complicaciones en el abastecimiento de combustibles líquidos y GLP, gas licuado de petróleo en Santa Cruz. de esta manera terminamos esta entrega informativa desde 1 de noviembre de 2022 y en este feriado de Todos Santos a no olvidar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. Les agradecemos la atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. La información tributaria y económica más importante. RCT Noticias. Hasta la próxima.